Muy buenas chavales, estamos en un nuevo capítulo de Outlast en el sexto ya, no sexto, no sé, se me piran ya tantos capítulos y tantas series que he hecho, y nada, nos quedamos en la parte de qué nos decía el cirujano cuando nos cogía que si queríamos tomar el fresquito, que es lo que he intentado decir en el otro vídeo, que por cierto, lo siento porque se me lagaba el sonido, no sé por qué se lagaba el sonido, y bueno, pues no pude decir muchas cosas, no pude completarlas más que otra cosa, pero bueno, vamos a continuar la partida, nos quedamos en esa parte, si es que no nos ha sacado más detrás, vamos a verlo. Vale chicos, estamos aquí, justamente nos ha soltado en la partida, en la parte donde estábamos en la taquilla, que estaba la válvula esa del agua, que ahí me pilló una vez el cabrón del gordo, y bueno, salió y tal, he venido hasta aquí otra vez, y bueno, he empezado a grabar desde aquí, para que no estuvieras que comer todo ese cacho, y bueno, ahora creo que tenía que salir aquí fuera, lo que pasa que tela, tela a ver lo que nos espera aquí, ¿sabes? A ver, hemos cogido un documento, extracto el programa Mocultra, yo que sé, Problema general, durante los últimos meses, Bluebeer ha intentado determinar mediante la investigación, estudio y introducción práctica al valor de haberlo, que pueda derivar de la técnica de ese sueño, no, si se ha aplicado a la guerra y a los problemas específicos de la agencia, la hipnosis nos permitirá conseguir un control de acciones, Bueno, sí, los hacen cada putada, increíble, Vale, a ver, un ordenador tirado, Vale, lo que digo, vamos a tener que salir aquí fuera, y no sabemos lo que nos espera aquí fuera, ¿vale? Nuevo objetivo, busca al padre Martín, Pues a ver, porque no veo una mierda, ¿sabes? No sé ni dónde tengo que ir, Madre mía, madre mía, a ver que nos encontramos aquí, chaval, Madre mía, es que no veo un pimiento, No veo un pimiento, tío, Y si pongo así, sin eso ya, vamos, Joder, chaval, No veo nada, ¿eh? Nada, No veo nada, A ver, joder, tío, Ah, mira No, por aquí Por aquí he salido, ¿no? No, 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 Esta puerta necesito una llave, si no tengo llave, Así que conjonudo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Me he cagado vivo Me he cagado vivo ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones ha sido eso? Madre mía, yo no sé ni cómo Vale, a ver Unas rejas aquí, pero es que Bueno, bueno, es que no sé ni dónde tengo que ir, tú He escuchado una puta mierda que me ha puesto los pelos de punta, tío Vamos a ver Vamos a acercarnos aquí Es que aquí no hay nada, colega Ah, unas escaleras, a ver Ole, ole Tenemos que ir por aquí, a ver Sí, 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 sí Alive are you Uf, ¿por dónde voy ahora, yo? ¿Por dónde? ¿Por dónde voy yo ahora, tío? Vale, esto está cerrado Sí, está cerrado con cadenas A ver Buah, esto también, tío Esto también Me cago en la puta, chaval Hay un tío ahí Me cago en la puta Que no sé por dónde tengo que ir Los rayos pueden ayudarme A ver un poquito Ahí ¿Veis que hay como algo rojo Enfrente Unas luces rojas? A ver Es aquello de allí Pero es que no sé qué Bueno, vamos a tirar para adelante Así, tengo que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Me cago en la puta Dios, 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 Dios Tío, tengo el corazón a mil ahora mismo, ¿eh? Uh, 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 uh Chavales, lo mismo tengo que parar, ¿eh? Esto es muy fuerte para mí, de verdad Acabo de ver una cosa ahí Me ha puesto los pelos de punta, tío Por aquí he salido Me cago en diez Uf 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 Eh, tío, que se me ha pasado algo por ahí al lado Me cago en la puta de oro, chaval Ay, madre Una puerta, una puerta, una puerta Ah, la llave, la llave, la llave Uf Mira, pilas, pilas, pilas Dios mío, chavales No sé si voy a poder continuar, ¿eh? A la caseta de mantenimiento La que hemos visto antes Pero, tío, he visto ahí algo raro ¿Qué hago en la puta? Es que no me atrevo a salir, tú, ahora ¿No ha suena algo? Tío, no me atrevo a salir Uf Uf Estoy ahora mismo como el tío Yo cierro Me cago en la puta Dios No me jodas, tío Bueno, ya estamos aquí En la caseta esta Ya hemos cogido las llaves Y bueno, he reanudado el vídeo Pues son ahora las... Van a ser las doce Y... Y nada, ¿eh? La verdad es que en el momento ese que vi a ese espectro de mierda o lo que fuera, tío Me puse muy nervioso y tuve que parar Porque... Tampoco es bueno, ¿no? Y sigo oyendo ruidos, tío Me cago en la puta Bueno, vamos a continuar, ¿vale? No sé, ¿qué me va a esperar aquí, tío? Uf Está oscuro, voleva Está oscuro Mirad ese lado Y mirad aquel Está oscuro los dos, tío ¿Qué hago? Increíble, tío Vale, vamos a ver Uf Qué respeto, tío Qué respeto Esto es nuevo para mí Este sitio Toda esta cosa, tío Bueno, esta puerta se puede abrir Pero es que, tío Vamos a ver Madre mía Vamos a abrir despacito ¿Qué es eso, tío? Cago en la puta Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Eh, pero que pare ya este sonido, tío Me está rayando Me cago en la puta de oros, tío ¿Qué ha sonado? ¿Qué coño está sonando, tío? Uf Estoy acojonadísimo, eh, chavales Estoy con una tensión que te cagas No hubiera grabado si no estuviera mi gata aquí encima En mis piernas No hubiera continuado por ello, eh Por eso Que si no Al vídeo le dan por culo Eso está claro Vale, a ver Parece que estamos en una zona ya Vale, yo estoy escuchando cosas a mi alrededor Que me estoy acojonando un poquito Y es que no sé qué es Vale, creo que tengo que subir por aquí Eso parece ¡Ay, los rayos! ¡Ay, los rayos y truenos! Vale, estoy en el tejado, se supone Vale A ver Vale, pero es que por aquí no Vale Tranquilidad Vale, tendré que saltar a este otro lado Supongo Vale Que ahora mismo No sé a dónde debo ir He subido por estas escaleras Porque supongo que habrá que ir por aquí A ver Salta, cabrón Vale, bien Un tío ahí Y como tengo que ir para allá Me da algo ¡Tengo que ir para allá! ¿O no? ¿O no? A lo mejor no tengo que ir para allá Pero si voy para allá ¿Qué pasa? Eso es lo que queremos saber ¡Wow! Hay un tío ahí, tronco No me atrevo nada a ir para allá Ahora mismo Madre mía Voy a ir despacito ¡Uf! ¡Uy! ¡Eeeeh! Hay una pila al lado de él ¿Vale? ¿No vas a hacer algo, amigo? No parece ¡Hola! Vale Pues como la pila Y nos vamos cagando leche Vale La cosa es que hay que ir por aquí Hay una pila aquí Así que buena señal Hay que ir por aquí Vale Voy a saltar aquí otra vez Ok Vámonos De este puto sitio Nos tiene hasta la polla ya Vale, a ver Ahora tengo que pasar por la cornisa Se me ha acabado la batería Así que vamos a aprovechar Ya digo que estoy grabando, chavales Porque mi gata está aquí conmigo Y probablemente si me pongo un susto bueno Se va a ir la pobre ¿Sabes? Pues se va a asustar A ver, no hay nada No hay nada por allí ¿No? Vale Esta zona me está acojonando más Porque al ser fantasmas ya Lo que está saliendo Los fantasmas los tengo mucho respeto Y probablemente no jugaría ningún juego Que hubiese fantasmas Porque es que no me atrevo De verdad Vale, creo que tengo que bajar A ver, ¿se ve algo aquí? No Así que tengo que seguir por la cámara Vale, qué bestia eres, chaval A ver, baja por las cajas A ver, un tío aquí Estará durmiendo Estará... Yo qué sé Vale, esta puerta no se puede abrir Y... Te hago subir por aquí, ¿no? Supongo A ver Sí, sí Sube, coño Vamos Eh... Vale Ah, vale Ay, madre mía Que me estoy metiendo en la boca del lobo Guardando Chepoy Menos mal Nos hemos quitado ya esa puta mierda, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Calla! No vuelvas a decir eso ¡Eh! Está todo puro ¿Podré abrirla? No Bueno, como se me acabe el abate... ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú estás cuerdo? ¿Sí? ¿No? Vale Paso de ti, ¿vale? Me voy Me voy Me voy Me voy Aquí está la gente Como una puta cabra ¿Cómo sabes que no eres un paciente? Mira, este paciente sí está más cuerdo Aunque lleva camisa de fuerza Tan cuerdo no está Bueno, por lo menos nos hemos quitado ya la puta parte chunga El puto fantasma ese, tío Bueno Bueno, bueno, bueno Espérate Espérate Que no sabemos lo que nos espera aquí ¿Sabes? Vale, esta puerta está tapía Con madera Y ahora mismo sí que... ¿Por qué suena esa puta música siniestra esa, tío? Me está tocando las pelotas Vale ¿Ves? Puedo hacer más chocas Ahora ya sé Vale Cargando cinemática Que no sé si es eso o qué Pero yo siempre digo lo mismo Y... A ver Eh... ¿Hay que ir por aquí o qué? No Pues no No hay que ir por ahí Me quedan dos putas pilas Pues tendré que ir para el otro lado Porque si por ahí no hay nada Eh... Esta puerta está abierta Eh... Vamos a ver Yo he entrado por una... ¿No? Tú estás haciendo cosas raras Para Para hacer eso No, vale ¿Dónde coño estoy, tío? No sé por dónde he venido ahora mismo Madre mía, chaval Madre mía A ver Tendré que bajar... Bueno Espérate Tendré que bajar por aquí, ¿no? Mira, Dios Ni idea, tío Ni idea de dónde tengo que ir ahora mismo Si... Si al venir para acá Me ha puesto como una cinemática ¿Por qué habrá que ir por aquí? Supongo, ¿no? Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale No me jodas Otra vez al césped de este, tío ¿En serio? No, no me jodas, tronco No me jodas Fua, pues venga Vamos a bajar Que sea lo que Dios quiera ¿Sabes? Guardando, sí Hay que ir por aquí Fua No sé por dónde Madre mía Madre mía Es un bosquemazo de tocho Tendré que ir por dónde Tendré que ir por dónde está la luz ¿No? Vale Suena Ah, suena la musiquita Como si estuviera el tocho por aquí El tocho El gordo, calvo Y me cago en la puta Vamos a ir despacito No sé que esté por ahí Rondando Vale Me salen los truenos A veces para ver si Si sale o qué Vale, esta puerta no la puedo abrir Cago en la puta A mí el tocho también me impone respeto ¿De dónde está? Si está, ¿dónde está? Porque no le veo ¡Ah! Vale, hay que ir ahí, ¿no? ¿Dónde están las luces esas? ¡Buah! No me jodas Vale, hay que subir aquí Creo No hay nada por ahí, ¿no? Vale, vale Vamos para acá Hay que subir por aquí Por lo que veo A ver, colega Sí, hay que grabar por aquí Hostia, tío Eres tonto Sube bien, colega Fíjate Me queda una puta pila Y como me quedé sin pila Ya verás Venga, va Vámonos Uy Uy Suena como ha roto Suena como ha roto aquí Y no me gusta ni un pelo Joder, la pila Chava, la última ya ¡Wow! Mal rollazo, ¿eh? Mal rollo Mal rollito Vale, aquí tengo que bajar ya Por lo que veo Y aquí seguramente Sí que está el gordo A ver, baja, tío Guardando Checkpoint ¿Vale? No veo una puta mierda No sé por dónde tengo que ir Esta puerta ¿Tengo que ir por esta puerta? No creo, ¿no? Pues me podría haber bajado antes Vale, a ver Hay aquí como un Como un patio de estos Vale, aquí no llueve Y aquí puedo ver mejor No, pero Estamos ahora mismo A ver Otro trono, por favor Quiero ver Quiero ver un poquito la zona Sí, claro Como se ve una mierda ¿Tengo que ir por aquí? Sí parece, ¿no? ¡Oh! 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 ¡No me jodas! ¡No, no, 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 no! No me jodas, tío En serio No, no ¡Oh! Le perdí, le perdí, le perdí No, 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 no Vale, vale Le perdí Ahora sí, ahora sí Podemos continuar nuestro trayecto Lo hemos perdido Lo hemos perdido ¡Oh! ¡Vamos ya! Yo creo que es lo más chungo que he hecho hasta ahora, tío Escaparme de ese mendo Pero yo tengo la confianza de que volverá No sé por qué Joder, ¿en serio? Ahora... ¡Oh! Pero mucha sangre, ¿no? Un tanto excesivo A ver Tengo que entrar por esa ventana, ¿no? Tío, quitar la puta musiquita épica esta De miedo Vale, por aquí no hay nada Decidme que hay alguna pila por aquí De los guardias ¡Ole! 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Ok Vamos por aquí Que hay que ir por aquí Creo ¡Uf! Otra vez al puto manicomio Me cago en la puta Vale, a ver Está sonando ahora la musiquita del... Del principio cuando te metes en el menú del juego ¡Wow! Mírale donde está Está ahí Nuevo objetivo Usa las plantas superiores para alcanzar al padre Martín Anda que el cabrón me espera, ¿sabes? Me deja que vaya aquí solito Un alma en pena Y nada A utilizar la otra pila que hemos encontrado, chavales Uy, madre Uy, madre ¿Qué ha sonado? Vale, tengo que ir por aquí Por lo que veo ¡Uf! No me mola nada esto, eh Esto de los pasillitos Y que esté a oscura Esto no me gusta ni un pelo, tío Uf, pues tengo que ir por aquí Hay alguien ahí al fondo ¡Es un puto fantasma, tío! ¿Qué ha sonado? Eso es un fantasma, colega ¿O qué es eso, tío? No, eso no es un fantasma Es un tío, pero No me mola un pelo, chaval ¡Eh! ¡No! ¡Ja, ja! Me cago en la puta Y el tío ya no está Y el tío ya no está ¡Me cago en la puta! ¡Ay! Madre mía Madre mía Bueno, espérate, chavales Me voy a ir a un sitio con luz Que, bueno Que lo dejo aquí, ¿vale? En mucha presión ya En un mismo día Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Yo creo que ha estado bastante lleno de sustos El puto gordo Luego el espectro Que, bueno Tenéis que jugar al juego Y bueno Se me ha cortado el vídeo Y nada Lo que iba diciendo Que el juego es bestial Y deberíais jugarlo Para que sufráis Estas cosas En vuestras propias carnes Y nada, chavales Pues ya Ya digo El próximo vídeo Que subiré Creo que va a ser FIFA Y nada Vamos a empezar así A ver A ver si empiezo ahí A subir las series Que tengo pendientes ¿No? Y por cierto Ah, mira Y por cierto Una pila Que guay, chaval Me viene de puta madre Pues nada, tíos Ya digo Hasta el próximo vídeo Venga Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!